Ahhhh! Se pregunto que son las morrillas Aую!! Jajajajajaj... Tan bien Xilopolis Buenas tardes baldo.. Buenas Buenas tardes ¿Que te digo yo? Aoooo Al cuarto he tirado.. ahhh huele de la buena Jajajajajajaj ¡No, no, no! ¡Estoy bien, no! ¡Estoy bien, no! ¡Estoy bien, no! ¡Made! ¡Muy bien, estoy llorando! ¡Ay! Huele de la risca, ahora! ¡Machil la placa, ahora! ¡Machil! ¡Ahorita es que...! ¡Muy bien, lo que perdí! ¡Muy bien, la verga! ¡Qué felicidad! ¡Un gusto! ¿Alguno no hay pedo? ¡No, no, no, estoy bien! ¡Vete! ¡Y en el radio un cochinero! ¿Y qué es eso? A veces te voy a comprar un periquillo para entender el pedo, ¿no? Me gusta decirle... ¡Oh, gracias por avisarme, por! Sí, sí, para que no... O sea, no hay bronca, yo como que te lo compre con todo en la mano, así el pedo lo dejó de la verga, mía! ¡No, Leo! Ya como que llegan... ¡Sí, sí! ...agradecido con el derrito, porque... ¡Ah, mierda! A veces que llegamos, y... ¡Ah, ché! ¡Ay, viejo, viste! Sí, porque usted se va a dar cuenta de dónde va a llegar... ¡Sí, Leo! O sea, uno ya sabe, o sea, uno anda aquí cambiando... ¡No, pero con el panse, pues! ¡Ah, Leo! Pero... ¡Agradecido que mínimo es! ¿Por qué? ¿Qué onda? Yo cuando va así, yo le digo, compa... A veces que acá... Sigue la crítica...